El Distrito Comunitario El Distrito Comunitario El Distrito Comunitario El Distrito Comunitario ¿Cuánto es? 130 Bueno, estamos con Ezequiel, youtuber argentino Sí, sí, el término es ese, youtuber Bien, contame, viniste a trabajar, a ver el mundial, ¿a qué viniste? Un poco y un poco, un mix, porque bueno, obviamente, principalmente el trabajo, poder aportarle a mis seguidores, a la gente un poco de contenido, mostrarle un poco cómo se vio acá un mundial, cómo lo vive el hincha desde acá, poder tener acceso a ciertos futbolistas también, por suerte, ex futbolistas, periodistas y bueno, los streamers también, los otros youtubers, poder aportar un poco mi granito de arena del contenido, pero bueno, también como un youtuber. Mucha más, obviamente, creo que como un fanático del fútbol vivir un mundial es lo más lindo que hay y bueno, por suerte acá estamos, ojalá que empiecen a acompañar un poco más los resultados y bueno, nada, acá la verdad muy lindo, disfrutando. ¿Cómo viste Qatar? Qatar, una muy linda ciudad, muy linda ciudad, muy avanzada, ¿no? En cuanto a los edificios, todo, muy, muy lindo. Lo único, bueno, muy, muy chiquita, porque para un mes entero creo que sobra para recorrer, es muy chiquita. ¿Ya quemaste todos los lugares o te quedan algunos? Sí, no, ya llevo nomás, creo que cinco o seis días y ya quemé casi todos los lugares. ¿Y los estadios? Los estadios todavía no, los estadios solo fui al USAIL, así que bueno, todavía, todavía por lo menos tengo eso. ¿Cómo estuviste el otro día en el partido? ¿Cómo lo viviste? Lo vivimos, bueno, a ver, digamos, al principio con mucho disfrute, con mucho disfrute, después con nervios y después con preocupación. Fue como una transición, la verdad que fue al principio desde el himno, desde cuando salen los jugadores, muy lindo. Encima, bueno, la verdad que hay mucho argentino, mucho, mucho cariño que te brindan y eso es muy lindo. Pero bueno, después obviamente todo eso terminó siendo un sabor muy amargo, ¿no? Porque bueno, lógicamente uno esperaba llevarse un resultado completamente diferente, pero bueno, la verdad que confiamos en los jugadores, en el cuerpo técnico para revertir esta situación y bueno, ojalá sea de la mejor manera, es lo que más esperamos. Acá atrás está lleno de gente porque está ese viral que todos vimos en redes. La persona que tiene el helado y te hace todo el jueguito ese que te lo da, no te lo da, te mancha la cara. Es como mi peor pesadilla. ¿Qué vas a comprar una sandalia, Nico? ¿Cuánto valen? Salen 155, que son en pesos 1500, 1600, pero según lo que dicen son de cuero. ¿Son de cuero, cuero? Eso dice. ¡Ladar! ¡Ladar! Esto que está acá atrás es el monumento del Dedo de Oro que fue instalado en 2019 por una razón bastante particular. Acá se junta mucha gente, como pueden ver, y es un atractivo turístico para sacarse fotos y ese tipo de cosas. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. En esta zona venden mucha comida tradicional. La verdad no tengo muy claro que es. Pero vamos a hacer una experiencia. Vamos a probar algo. Bueno, recién vinimos acá al stand que les mostré y compré esto. Que en un principio no sabía bien qué es. Son como unos buñuelos. Por lo que estuve leyendo, se llama Lukaimat. Y es como de manteca leche harina y azúcar. Y se rían, no sé. Tienen buena pinta. Lo que sí, una porción vale 100 pesos uruguayos. Y tienen mucho. Yo quería comer uno o dos. La mujer me dijo que no, que me vendía un box. Y yo le dije, no, tres o cuatro. Le pago el mismo precio. No, no. Me dijo, bueno, sí que tenemos para merienda, desayuno. No sé, para rato. Tienen como un almíbar por afuera. Tienen pinta. Esta. Muy bueno. Son como unas bolas de frailes. Costa. Muy bueno. Como unos buñuelitos con almíbar. Increíble. Son como unas bolas de frailes. Como eso, bolas de frailes. Con una almíbar, que es la bolas de frailes allá. Creo que no tienen mucho almíbar, es más azúcar. Son muy ricos. Son muy buenos. Te lo recomiendo. Pará. Y esto otro. Un camello. Paca. Bueno, después de comer eso, nos vamos para ahí. La costumbre es subirse a un camello. Hay que comer eso y ir para ahí. Muy rico. Increíble, había un cabello acá al lado. De la nada. Libertad de México. Me llamo Renzo, vengo de San Rafael Mendoza, y bueno, acá presente en el banderazo. ¿Y qué están haciendo? Es un banderazo, siempre en los mundiales hacemos el apoyo a la selección, sabemos que nos jugamos un partido importante el sábado, y nos juntamos a cantar en apoyo al seleccionado argentino. ¿Cómo ves el ambiente? Bien, tranquilo, confiado, y esperando que todo salga bien el sábado. ¿Y ustedes tiraron una tiendita acá en la carrera? Sí, también. Hay que sustentar los brazos. ¿Trajeron camisetas? Sí, sí, alguna trajimos para que nos haga gratis la estadía, digamos. ¿Tenés o no? Sí, algo salto.